Hola. En esta lección, vamos a echar un vistazo a un problema con el que vamos a trabajar las proporciones. Y más específicamente, vamos a hablar de la relación actual y la relación rápida. Vamos a calcular estos dos ratios después de contabilizar ciertas transacciones para tratar de ver cuál es el efecto de las transacciones en los ratios. Así que hay dos cosas que queremos aprender de las proporciones. Una es, ¿cómo calculamos las proporciones para obtener el número? Y luego, ¿cuáles son los efectos de las proporciones? A menudo tenemos que trabajar en estas proporciones y luego dar un escrito sobre lo que significan. Y si observamos algunas entradas del diario y vemos cómo afectarán a la proporción, entonces eso nos puede dar una idea de cómo podemos interpretar lo que significarán las proporciones. Así que comenzaremos con dos de las proporciones más comunes, la relación actual y la relación rápida. Estos van a ser los ratios de liquidez a los que vamos a echar un vistazo. Vamos a tener la información aquí a la izquierda. Vamos a poner las entradas del diario aquí en el área azul. Luego vamos a publicar esas entradas de diario en esta hoja de trabajo rápida, balance de comprobación aquí mismo. Así que estos serán nuestros números iniciales y luego tendremos nuestros números finales. También tenemos nuestra ecuación contable en la parte superior, donde tenemos los activos iguales a los pasivos y el patrimonio. Y luego vamos a dividir nuestros activos en las partes de los activos que nos ayudarán, por lo que nuestros activos actuales van a incluir el efectivo, las cuentas por cobrar, la provisión, que está relacionada con la cuenta por cobrar y el inventario de mercancías. Entonces los activos rápidos van a ser más restrictivos. Por lo tanto, los activos rápidos sólo incluirán el efectivo y las cuentas por cobrar, incluida la asignación también. Entonces tenemos nuestra responsabilidad. Así que vamos a usar este cálculo, y este es nuestro pasivo corriente. Tenga en cuenta que vamos a usar estas piezas para ayudarnos con nuestras proporciones, luego vamos a atraer esas proporciones. Vamos a hacer un seguimiento de la relación corriente, los activos rápidos, los pasivos corrientes, perdón, los activos corrientes, los activos rápidos, los pasivos corrientes, y luego la relación corriente, y la relación de prueba ácida, que a veces también se conoce como la relación rápida, y luego tenemos el capital de trabajo. Entonces, echamos un vistazo a esto, en primer lugar, aquí es donde vamos a comenzar, a partir del comienzo del problema aquí tenemos los saldos iniciales y podríamos ver que tenemos nuestros activos actuales que se están sumando si echamos un vistazo a nuestra hoja de trabajo aquí, que incluye el efectivo, las cuentas por cobrar, la provisión, que es reducir los activos corrientes, en el 62, es decir, el 80 más el 150, menos el 62 y luego el inventario se incluye en el activo corriente. Los activos corrientes son activos líquidos bastante rápidos, lo que significa que se convertirán en efectivo con bastante facilidad. Y es por eso que, por supuesto, la maquinaria no estaría incluida en el activo corriente. Entonces vamos a tener los activos rápidos, que, por supuesto, incluirán el efectivo, las cuentas, la mesa, la asignación. No vamos a incluir la máquina, el inventario, en este caso, porque lo estamos restringiendo a un tipo de cuentas más restringidas y más líquidas. Entonces, los activos corrientes suman esos 300, los activos rápidos suman 168, si echamos un vistazo a los pasivos actuales, ahora solo tenemos un pasivo, y van a ser las cuentas por pagar. La definición de un pasivo actual es que va a ser algo que vence dentro de un año, un número arbitrario. Simplemente elegimos un año como un número arbitrario. Pero la idea es que queremos elegir algún tipo de números acortados para que podamos ver si nuestros activos actuales y nuestros activos rápidos son lo suficientemente líquidos. ¿Tenemos suficientes activos líquidos que sean convertibles en efectivo para, por supuesto, pagar los pasivos actuales, que vencen dentro de un año? Y luego podemos calcular nuestras proporciones, y puedes ver cómo se ve la relación en este punto. Va a ser los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, o R6 sobre T6 si lo hiciéramos con una calculadora, por supuesto, solo estaríamos tomando los 300.000 divididos por los 120.000 que nos da nuestro 2,5, que es este número aquí. Nótese que aquí no estamos representados como un porcentaje. Estamos representados como un decimal de 2,5, lo que significa que, por supuesto, si tomamos este número sobre este número, esto es lo que vamos a deber dentro de un año. Esto es algo así como lo que tenemos que hacer para pagarlo en forma líquida haciendo activos corrientes. Entonces podemos pagar este saldo más de dos veces y media con esos activos. Y de nuevo, esos activos no son solo efectivo, por supuesto, porque no tenemos suficiente efectivo para pagar el pasivo actual. Pero sí creemos que las cuentas por cobrar se entregarán, con suerte en unos 30 días y que el inventario también se venderá en un tiempo relativamente corto. Y, por lo tanto, deberíamos tener suficientes activos corrientes, con suerte para pagar esos pasivos corrientes, y se convertirán en efectivo en un tiempo suficiente. Ahora, si nos preocupa lo corto que será el tiempo, eso, cosas como las cuentas por cobrar se entregarán, y la máquina y el inventario se renovarán. Entonces, si queremos tener una prueba más restrictiva, podríamos decir, no voy a tomar solo los activos actuales aquí. Voy a tomar los activos rápidos. Y los activos rápidos serán más restrictivos. Aviso de que ahora, están eliminando el inventario. Así que ahora solo estamos hablando de dinero en efectivo. Estamos hablando de cuentas por cobrar, cosas que deben entregarse en un plazo de 30 días, dependiendo del tipo de transacciones comerciales que tengamos. Y, por lo tanto, hemos bajado el numerador y el denominador seguirá siendo el mismo. Por lo tanto, el numerador está ahora en los activos rápidos, y el denominador sigue estando en los pasivos corrientes. Por lo tanto, este número siempre será menor que los activos corrientes. Así que los activos rápidos siempre serán un número más pequeño, y va a ser el 1,4. Pero estamos tomando los activos rápidos, 168 divididos por los pasivos corrientes, 120 que nos da el 1,4 de nuevo. ¿Qué significa eso? Bueno, si limitamos los activos a activos rápidos, activos muy líquidos, entonces podemos pagar los pasivos de 120.000 que vencen dentro de un año, una y a 1,4 veces todo el tiempo, más de más un 40% más de nuevo, además de pagarlo una sola vez. Y ese es ese número, siempre va a ser menor que la proporción actual, porque es una medida más restrictiva, y luego tenemos el capital de trabajo, lo que significa que van a ser los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Así que fíjate que el capital de trabajo va a ser un buen número para usar dentro de nuestra empresa, para que podamos ver cuánto dinero tenemos, o cuántos activos corrientes sobre pasivos corrientes tenemos en un momento dado. Sin embargo, no es tan útil cuando nos comparamos con otras empresas que pueden tener tamaños diferentes a los nuestros. Por lo tanto, proporciones como esta nos van a ser útiles para comparar. Decir, por ejemplo, si somos un pequeño negocio de hamburguesas y nos estamos comparando con McDonald's, podemos mirar sus proporciones actuales y hacer algún tipo de comparación de proporciones, mientras que es mucho más difícil, no tendría sentido que usáramos números como el capital de trabajo para comparar, porque sus números están fuera de proporción. Esa es la idea de las proporciones. Esa es la idea de que las proporciones se incluirán en muchas, muchas cosas diferentes cada vez que intentemos medir algo. Por lo tanto, la idea de las proporciones es realmente importante cuando tratamos de medir el rendimiento de muchas áreas diferentes, no sólo la contabilidad, sino el rendimiento del rendimiento laboral y cosas así, el rendimiento deportivo, todo este tipo de cosas que se van a usar para usar las proporciones. Así que ahora queremos echar un vistazo a algunas transacciones y ver cuál va a ser el efecto en estas proporciones aquí. Así que tenemos estas transacciones aquí. Lo que vamos a hacer es ocultar primero algunas celdas, para que podamos ver la información lo más cerca posible. Voy a ocultar la columna G, más de 2K, así que voy a poner mi cursor en G, a la izquierda. Haga clic en resaltar más de 2K, suéltelo a la derecha, haga clic en el área seleccionada y ocultar todo a la derecha. Así que primero vamos a publicar la transacción. Por lo tanto, la primera transacción, vendió la mercancía al contado, el precio de venta y el costo. Entonces, si vendemos mercancía por dinero en efectivo, la primera pregunta es, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado. Lo vendimos por dinero en efectivo. El efectivo está subiendo. Tenemos más de eso. Y el efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que es un débito en efectivo. Así que voy a copiar el dinero. Voy a poner eso en la parte superior derecha. Haga clic, peguelo 123, la fecha es 5, 1. Lo vendimos por 110,000. También vamos a acreditar algo 110. Voy a representar créditos dentro de esta hoja de trabajo con un número negativo, 110,000. Observe que no tenemos corchetes ni comas. Vamos a darle a Enter. Ahí está. ¿Cuál va a ser el crédito relacionado con la venta? Esos van a ser los ingresos o las ventas aquí abajo. Así que tenemos ventas. Los ingresos tienen un saldo a creedor. Y, por supuesto, vamos a hacer que suba. Porque los ingresos siempre suben haciendo lo mismo con ellos, que en este caso sería otro crédito. Así que voy a copiar estas ventas. Voy a copiar eso. Voy a ponerlo debajo. Hacer clic derecho. Pegar los 123. Así que esa es la primera mitad de la transacción de la que estamos hablando y que se ocupa de, por supuesto, el 110. Vamos a publicar eso y luego comenzar a pensar en el inventario. Y tenga en cuenta que esta transacción es prácticamente la misma, ya sea que seamos una empresa de servicios o una empresa de comercialización. Y la segunda mitad, por supuesto, será diferente, porque de eso se trata, del inventario. Muy bien. Entonces el dinero va a ir aquí. Voy a publicar esta cantidad en la columna del medio. Tenemos el equilibrio inicial. Vamos a ver qué pasa en el balance final. Estamos en 6. Vamos a decir iguales. Señale el 110 aquí. Eso es un débito. Esto es un débito. Va a hacer que suba en el débito. En la dirección de débito a 190, puede ver el cambio de rumbo aquí arriba. Lo que está pasando con nuestros activos. Por supuesto, los activos aumentaron por esta cuenta. Y tanto los activos rápidos como los activos corrientes van a subir. ¿Qué es lo que eso va a hacer a nuestra proporción? Oso, el numerador solo subió en todos los activos tanto en los activos corrientes como en los ratios de activos rápidos. Así que echemos un vistazo a las ventas del otro lado. Las ventas van a estar aquí. Así que aquí están las ventas. Vamos a publicar eso en N17 igual y apuntar a ese 110 y, por supuesto, las ventas siempre suben. Así que cuando pulsemos Enter, volveremos a estar en equilibrio. Los ingresos netos van a subir muy bien y, por supuesto, eso no va a afectar a nuestros activos actuales ni a nuestros activos rápidos. Por lo tanto, no hay ningún efecto en nuestra entrada de diario por la contabilización de las ventas, nuestro diario en nuestros ratios, que estamos mirando el ratio actual y el ratio rápido están mirando la liquidez, el balance general en su mayor parte. Ahora vamos a publicar la segunda mitad de esto, que tiene que ver con el inventario. Así que el inventario es lo que vendimos. Aquí está el inventario. Debe haber bajado. Por lo tanto, tiene un saldo de odor. Tenemos que hacer que baje. ¿Cómo hacemos para que algo baje? Hacemos lo contrario a lo que es. Es un débito. Por lo tanto, lo vamos a acreditar. Así que voy a copiar esto. Voy a saltar una línea, saltarme una línea de Londres y luego ponerlo en la parte inferior derecha, hacer clic y pegar 123, el inventario va a bajar por el costo, que es el 70. Lo voy a poner como un crédito de 70.000 negativos, vamos a debitar algo en relación con eso. Así que voy a poner un negativo de este número. Eso es lo que va a ser el débito, y el débito entonces va a ser un gasto relacionado con el consumo del inventario para ayudarnos a generar ingresos, y a eso se le va a llamar costo de los bienes vendidos. Por lo tanto, es nuestro mejor y mayor gasto que no tiene la palabra gasto, sino que es el costo de los bienes vendidos. Todos los gastos de aviso tienen saldos deudores. Por lo general, solo suben. La forma en que hacemos que algo suba a medida que le hacemos lo mismo, que en este caso, sería un débito. Así que vamos a debitar el costo de los bienes vendidos. Así que voy a copiar el costo para que me vendan. Vamos a poner eso en la parte superior en C9, C9, está justo ahí. Y vamos a hacer clic con el botón derecho y pegarlo 123, muy bien, así que vamos a publicar este. Por lo tanto, el costo de los bienes vendidos. Este es el costo de los bienes vendidos. Aquí está abajo en el balance de prueba. Vamos a publicarlo en el N18 diciendo iguales, señalando a los 70.000, elevando el costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos siempre sube, como todos los gastos, nos desequilibra y va a reducir los ingresos netos. Así que fíjate en el efecto que tenemos en la cuenta de resultados. Subió en 110 que ha aumentado porque es un crédito menos el 70, monto neto de 40 de aumento de esta transacción en el estado de resultados. Ahora vamos a publicar la maquinaria, la mercancía. Mercancía. El inventario va a bajar. Así que aquí está. Estamos aquí en 9, en 9 iguales. Vamos a apuntar a ese 70. Va a pasar de los 132 a los 72.000, también nos van a devolver el equilibrio. Y también tenga en cuenta que registré esta transacción con dos entradas de diario, a pesar de que ocurren en el mismo momento en el tiempo. Si ves algunos libros de texto que los juntarán y pondrán dos débitos en la parte superior de eso, simplemente reconoce que eso podría suceder. En mi opinión, es que de cualquier manera que puedas ver cuál es el registro de auditoría, es mejor que poner los dos débitos en la parte superior. Por lo tanto, es más fácil para la mayoría de las personas ver esto y decir, está bien, el efectivo está relacionado con las ventas y el costo de los bienes vendidos relacionados con el inventario de mercancías. Así que ahora, analicemos nuestras transacciones aquí. Así que esto sucedió a partir de las 5 y 1, y vamos a poner nuestra información en esta hoja de trabajo, y ver qué va a suceder a medida que avanzamos. ¿Cuál era el cambio que ocurriría en nuestros activos corrientes? Bueno, nuestros activos actuales ahora están en 4,340, así que vamos a decir que los activos corrientes están en 340. ¿Qué pasó con ellos? Obviamente, el dinero subió y la mercancía bajó. El dinero subió más de lo que bajó la mercancía. Es por eso que los activos corrientes subieron en 40.000, y luego los activos rápidos. Esto es lo que incluyen los activos rápidos. Tenga en cuenta que no incluyen el inventario. Por lo tanto, los activos rápidos subieron a 278.000 pasivos. Sin efecto, no hay efecto sobre los pasivos. Todavía está en 120.000, tenemos la proporción actual. Así que la relación actual, recuerden, va a ser los activos corrientes de 340.000 divididos por el pasivo corriente, es 120.000, y eso va a ser 2.8333 y así sucesivamente. Sí, es una buena aplicación. Así que voy a hacer eso con una fórmula aquí. Vamos a decir que esto es igual a los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. Y pudimos ver que subía. Fíjate que ahora se está redondeando a dos decimales. Eso va a ser común. También tenga en cuenta que Excel realmente tiene en esto si vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Números, y aumentamos el decimal a realmente ese número en Excel. Así que si tú. Úsalo para calcular otros números. Ten en cuenta que si lo pones en una calculadora a las dos.